Hola, ¿qué tal estáis? Soy Marco García, diseñador gráfico y esto es un nuevo vídeo de Marco Creativo. Hoy vamos a ver el tema de los prints en Photoshop. Vamos a empezar por algo más sencillo y más adelante explicaré cómo hacer un print utilizando tintas planas. Pero esto será en otro vídeo. Vamos a realizar dos tipos de print. Uno que va a ser utilizando fotografías, que va a ser este. Y luego veremos otro tipo de print que va a ser utilizando un poco más la geometría. Pero a la vez le daremos un toque más grunge, con algo de suciedad. Esto es lo que permite Photoshop, el tema de aplicar texturas, aplicar efectos, hacer prints más fotográficos. Así que bueno, vamos a ver cómo empezar con Photoshop a diseñar estos prints. Ya estamos en Photoshop y entonces os voy a explicar el tileado. Vale, imaginad que tengo esta textura. Para poder crear la muestra es importante que la imagen esté incrustada. Si está colocada, no nos deja crear la muestra. Incrustamos y luego arrastramos a muestras. Hacemos una caja y la vamos a rellenar con la muestra. Como tiene muchas manchas no se nota tanto, ¿vale? Pero fijaos, esto sería el tileado. Es decir, que se está notando lo que sería la repetición cuando acaba una muestra y cuando empieza la siguiente. Os voy a explicar cuál es el filtro que tiene Photoshop para esto. Esto está en filtro, otro, desplazamiento. Nos permite desplazar en el eje horizontal o vertical una imagen y al mismo tiempo que estamos desplazándola, todo lo que está saliendo fuera de la mesa de trabajo por uno de los lados aparecería por el lado opuesto. Por lo tanto, si yo en horizontal le pongo 500 píxeles, fijaos, ¿veis esta línea? Esto sería la repetición, ¿vale? Entonces tenemos que ajustar esto para que no se note. Todas las imágenes sobre las que vamos a hablar hoy, vamos a hacer la práctica, os las voy a dejar en la página de marcocreativo.es barra recursos. El enlace también os lo voy a dejar en la descripción para que podáis descargaros estas imágenes y así trabajar de la misma manera como estoy trabajando yo. ¿Cómo lo arreglaríamos? Podéis utilizar el tampón de clonar. Podemos ir clonando, cambiando cosas para evitar esa línea que estamos viendo. Podemos utilizar también pincel corrector puntual, ¿vale? Entonces yo si pinto sobre la línea, él va a intentar arreglar eso a su manera. Hay veces que sale bien y hay otras veces que no sale tan bien. Ya tendríamos ajustado el tileado horizontal o la repetición horizontal. Entonces nos vamos a ir de nuevo a filtro, vamos a quitarle el horizontal, lo vamos a dejar a cero y ahora el vertical 300 y lo mismo, nos encargaríamos de evitar que se notara demasiado lo que es el tileado. Entonces una vez que lo tenemos, seleccionar todo, voy a copiar, me voy a ir a Illustrator donde tenía la imagen anterior con el tileado, voy a pegar mi imagen, voy a colocar al mismo tamaño, la voy a colocar aquí, voy a duplicar lo que sería la textura y voy a arrastrar la nueva imagen que ya tengo modificada y se la voy a aplicar a esta textura. Ahora si nos acercamos vamos a ver que esas líneas ya no se notan, ¿veis? Ya no se notan esas líneas, por lo tanto hemos arreglado lo que era el tileado, esas líneas se han desaparecido. Vale, empezamos con el primer print que es el de los limones. Voy a utilizar dos imágenes que tengo por aquí, limón 1, limón 2. Entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué tamaño vamos a necesitar para nuestro print. Si lo vamos a aplicar en unas bolsas, o en un packaging, o en unos zapatos, o en una, no sé, una prenda de vestir. Bueno, saber un poco la escala a la que vamos a aplicar nuestro print. Entonces si no lo tenemos muy claro, lo mejor es hacer un print a una escala mayor para luego poder reducirlo y tener una resolución ahí de sobra en el caso de que no tengamos claramente el tamaño de nuestro print. Entonces para poder realizar este print yo voy a pensar que necesito un print de 20 por 20 centímetros, 300 píxeles por pulgada y modo de color cémica. Y vamos a arrastrar aquí los dos limones. Vamos a colocar un color de fondo para diferenciar a los limones. Para eso me voy aquí a la herramienta o botón del Jinjan. Yo le llamo Jinjan porque es como, parece un Jinjan, que está a la derecha del botón de máscara de capa. Seleccionar color uniforme para crear una capa de color uniforme en el fondo. Vale, como nuestras imágenes tienen un borde blanco voy a eliminar ese borde blanco. Primero seleccionando el blanco con la varita mágica porque está bastante bien diferenciado. Para eso tenemos que rasterizar las imágenes porque ahora mismo están colocadas. Tengo que darle botón derecho sobre la capa, rasterizar capa. Y eso lo hacemos con las dos. Vale, yo tengo una tolerancia de 32 en la varita mágica. Y para eliminar la sombra vamos a ir añadiendo con la tecla Shift para quedarnos solo con lo que sería el limón. Cuando lo tengamos todo ya le damos a suprimir. Vale, de este limón no me gusta demasiado esta zona oscura de aquí. Así que voy a coger el borrador. Voy a poner una dureza de 95% y voy a borrar un poco lo que sería todo este perímetro. Vale, seleccionamos las dos capas y las vamos a escalar para colocarlas más o menos al tamaño al que vamos a realizar nuestro print aproximadamente que va a ser este. Vale, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a meter estas dos capas en un grupo y le vamos a llamar limones. Y ahora vamos a ir seleccionando nuestros limones y vamos a ir generando copias, rotando un poco si queremos que vayan rotados o volteados. Pues bueno, esto ya depende del tipo de print. Si queréis que vayan todos iguales, pues bueno. Ojo, como máximo los podemos poner a ras del borde. Pero no podemos dejarlo así. Esto no. Siempre tiene que estar por dentro de lo que sería nuestra mesa de trabajo. Así que voy a empezar a colocarlos. Vale, una vez que ya más o menos tenemos distribuidos todos los limones alrededor de nuestra mesa de trabajo, vamos a hacer una cosa. Vamos a duplicar el grupo y vamos a rasterizar. Una vez ya duplicado, dejamos el original, ¿vale? Le vamos a quitar el ojo al original y el que hemos duplicado lo vamos a rasterizar. Combinar grupo en este caso se llama. Porque si no, no podríamos aplicar el filtro de desplazamiento. Si yo intento aplicar el filtro de desplazamiento a una carpeta que contiene capas, no me deja. Hay que trabajar con una capa que ya esté rasterizada con toda esa información. Importante, antes de hacer el desplazamiento, si yo quisiera aplicar algún tipo de efecto, por ejemplo una sombra en los limones, ¿vale? Si yo quisiera aplicar una sombra como esta, tendría que aplicarlo ahora. Ojo, que no haya ninguna sombra que quede pegada al borde porque si no luego se notaría un corte. Para eso los limones no deben estar pegados al máximo al borde si yo quiero aplicar una sombra. Si no quiero aplicar ninguna sombra, podría pegar los limones a los bordes, no pasaría nada. Y ahora lo que tengo que hacer es rasterizar la sombra para que no sea un efecto, sino que forme parte de la información de la capa. Rasterizo el estilo de capa. Y ahora esas sombras están dentro ya de lo que sería la imagen. Vamos a aplicar el filtro de desplazamiento para rellenar un poco esos huecos que quedan entre una repetición y otra. Esta zona de aquí es la zona que detectamos como un hueco. Entonces lo que vamos a hacer es colocar aquí en medio algún limón, este limón de aquí. Ahora hay que seleccionarlo con la sombra también, duplicarlo con la tecla Alt. Ya tengo este hueco, este de aquí lo voy a desplazar un poco para que ese hueco que quedaba aquí se rellene un poco y se disimule ese pileado. ¿Vale? Cada uno que lo haga a su manera. Esto no hay reglas, es simplemente ir colocando las piezas donde vosotros consideréis que debe de ir. Vamos a hacer otro desplazamiento, pero ahora del eje vertical. Vale, más o menos por ahí yo creo que lo tendríamos. Entonces para ver cómo queda esto, ya en Illustrator y ver cómo queda ese print, nos vamos a posicionar en la capa superior de todas. Y vamos a crear una nueva capa con la información de las capas visibles en Photoshop. Y eso se hace con el atajo de teclado, Comando Alt Shift E en Mac, en Windows sería Control Alt Shift E. Una vez creada esta capa, seleccionar todo, Comando A, Copiar, nos vamos a Illustrator, Pegar. Voy a poner nuestro print un poco más pequeño. Voy a arrastrarlo a Muestras. Y ya puedo crear una caja y rellenar con esta muestra. Y así es como quedaría nuestro print de limones. Segundo print, vamos a utilizar la geometría. En este caso hacer algo más geométrico. Se podría hacer en Photoshop, pero es más complejo. Al final este tipo de objetos es mucho más sencillo hacerlo con Illustrator que con Photoshop. Todos los que no tengáis Illustrator y solamente tengáis Photoshop y queréis realizar este print, os dejaré este objeto ya vectorizado en la carpeta compartida para que os lo descarguéis y podáis insertarlo en Photoshop. Realizaría un triángulo, de esta manera. Voy a realizar una copia arriba, le voy a dar la vuelta y ahora, selección directa, seleccionamos estas dos líneas, hago una caja, selecciono las dos líneas y elimino. Y ahora estos dos nodos los selecciono a una caja alrededor y los conecto con esta herramienta. Vuelvo a hacer una caja alrededor y los conecto. Voy a aplicarle un grosor de unos 10 aproximadamente. Muevo con Shift y Alt presionados para que se mueva en la misma posición. Y una vez que lo tengo le doy Comando D para duplicar la última transformación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta última la voy a colocar en el nodo. Como eso ahora mismo no lo veo porque las líneas tienen trazo, voy a presionar Comando Y y entonces lo voy a mover apretando Shift hasta que coincidan los dos vértices. Ahí, suelto. Comando Y para salir del modo líneas. Y ahora selecciono todos y los voy a distribuir verticalmente para que todos tengan la misma distancia entre unos y otros. Y eso se hace desde la ventana de Alinear, Distribuir espacios verticalmente. Y voilà. Vale, ya lo tenemos. Ahora, yo quiero quedarme solamente con un rombo y todas las líneas que lo contienen. Para eso voy a hacer una copia y voy a Expandir. Y voy a decirle que expanda solamente el trazo. Ahora mismo esto ya es un objeto. Ya no hay líneas. ¿Y cómo hago yo para quedarme con lo de dentro y eliminarlo de fuera? Pues esto lo podemos hacer con la herramienta Creador de Formas. Seleccionamos todos los objetos que están involucrados y la herramienta Creador de Formas activa. Apreto Alt, voy haciendo una raya por aquellos objetos que no quiero porque Alt es para eliminar. Y ahora voy a hacer una raya por aquellos que sí que quiero. Por aquí, por aquí, porque todo esto lo va a unir en un único objeto. Esto de aquí también, esto de aquí también, esto de aquí también, esto de aquí también, esto de aquí también. Y así los va uniendo. Esto de aquí afuera lo podemos borrar porque ya no nos interesa. Vamos seleccionándolo y lo vamos borrando. Pero a mí no me gusta personalmente que esta línea tenga tantos nodos. ¿Vale? Por aquí entonces con la herramienta pluma los voy eliminando. Vale, ya tenemos nuestro objeto. Lo vamos a seleccionar, lo vamos a copiar, nos vamos a ir a Photoshop, vamos a crear un documento nuevo. Y lo vamos a hacer también de 20 por 20 centímetros, 300 píxeles por pulgada, cémica. Y vamos a pegar nuestro objeto. Lo vamos a colocar que ocupe todo el alto. Nos posicionamos en la capa, pulsamos la tecla Alt y vamos a crear una copia en la derecha y otra en la izquierda. Pero yo no quiero que esto quede aquí, yo quiero que esta línea forme parte de esta y que esta forme parte de esta. De manera que voy a seleccionar el objeto que tengo a la derecha, que es este, y lo voy a mover. Y con el cursor del teclado hacia la izquierda voy a ir moviendo hasta que vea que aparece por la derecha. Vale, y lo mismo hacemos con esta pieza. Voy a ir moviendo hacia la derecha hasta que vea en esta zona de aquí que cambia el dibujo. ¿Veis que cambia? Es un poco a veces difícil de explicar la lógica esta, pero bueno, más o menos dejadlo que estas líneas coincidan. Ya tengo los tres objetos repetidos. Voy a crear un grupo, creo una copia de este grupo, comando J, y los muevo hacia arriba. Esta copia que he hecho, y lo voy a colocar para que coincida en el centro. Entonces para verlo mejor voy a hacer doble clic sobre el grupo, le voy a aplicar una superposición de colores y voy a aplicarle un color para ver mejor cómo queda. Y lo que quiero es que esta línea de aquí sea esta y esta sea esta. Entonces voy a colocar esto más o menos ahí en el centro. Voy a ir bajando hasta que vea que aparece por la parte de arriba la línea que hay debajo. Para que quede justo una línea superpuesta a la siguiente. Ya podemos quitar la superposición de colores. Y ahora vamos a hacer otra copia y esta la vamos a poner debajo. Hacemos lo mismo y movemos hacia arriba hasta que la línea coincida. Perfecto. Para poder hacer correctamente la repetición tenemos que seleccionar una zona de inicio y de fin que sea la misma. Por lo tanto la zona que vamos a necesitar va a ser aproximadamente esta zona que veis aquí dentro. Si os fijáis este vértice que se genera aquí es el mismo que se genera aquí. Este vértice que se genera aquí a la izquierda es el mismo que se genera aquí a la derecha. Por lo tanto esta zona de aquí dentro sería nuestro rapport. Vamos a colocarnos unas guías en esas zonas. Ya tenemos nuestra guía colocada. Y ahora con la herramienta de recortar, recortar solamente esta zona. Para eso hemos hecho las guías. Ahora lo que vamos a hacer es quitamos el ojo al fondo para que el fondo sea transparente. Nos colocamos en la carpeta que está por encima de todo. Y hacemos una nueva capa con todas las capas visibles. Y esto era comando alt shift e. Ya tendríamos aquí las líneas. Vamos a crear una nueva capa para el fondo. Lo vamos a poner por debajo de las líneas. Le damos aquí al yin yang, color uniforme. Y vamos a seleccionar un fondo. Y las líneas le vamos a aplicar una superposición de color para seleccionar el color que queremos. Ahora si queremos aplicarle un ruido o un desgaste a lo que es la textura. Pues eso ya se hace con una capa grunge. Y la vamos a colocar por encima de todo. Aplicamos. Pero ojo. Primero tenemos que ajustar la repetición de la textura grunge. Filtro desplazamiento. Veis que aquí ya se nota el tileado. No me deja aplicar el pincel ni nada porque he colocado. Para eso tenemos que rasterizar la capa. La línea ya no se nota. Pues ahora hacemos lo mismo con el eje vertical. Y ahora ya podemos aplicar nuestra capa en modo luz suave, luz fuerte, multiplicar. Ya escogemos el tipo de acabado que queremos. Lo vamos a dejar en modo multiplicar. Vamos a crear una nueva capa por encima de todo con todas las capas visibles. Comando Alt Shift E. Seleccionamos todo. Copiamos. Pego mi textura. Mi textura, mi print, mi rapport, mi pattern. Tiene muchos nombres. Esto es un poco lioso. Pero bueno, llamadle como queráis. Hago una caja. Y aplico. Este sería el print que hemos conseguido con Photoshop. Y aplicando texturas. Un print más grunge. Y vamos a ver cómo quedarían estos prints aplicados sobre objetos reales. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejadme en comentarios si tenéis alguna sugerencia distinta de print. Acordaos que en un próximo vídeo os enseñaré a cómo diseñar un print en Photoshop utilizando tintas planas. Así que bueno, espero que seáis muy felices. Dadle a like. Suscribíos al canal. Nos vemos en próximos vídeos. Chao.